En el episodio de hoy estaremos hablando sobre el caso Mavi, una empresa fundada hace 131 años que esta semana se ha declarado en bancarrota. Una compañía muy querida entre los ciclistas en la carrera más importante del mundo, el Tour de Francia. Una compañía que se ve en más de 200 países en vivo cada vez que se revisa la gran ronda gala. ¿Qué ha sucedido? Quédate a escuchar este episodio y acompáñame a saber quién es Mavi y por qué ha sido su destino. Mavi es una empresa de componentes de ciclismo, en especial las ruedas, pero su principio fue hace muchísimos años. Fue fundada en 1989 en Lyon, Francia, por dos hermanos llamados Lyon y Laronville, que crearon una empresa de niquelado de metal. Poco tiempo después pasaría a manos de Charlie E. Dux y Lucille Chanel, que se lanzarían a la fabricación de bicicletas. Pero hoy en día sabemos que Mavic está pasando por un proceso muy delicado, ya que se ha declarado en bancarrota o en quiebra. Pero es una empresa muy importante, ya que la gran mayoría de los ciclistas lo han visto durante la carrera más importante del mundo, que es el Tour de Francia. Pero esta empresa se crea en ese año y saca su logo, con estos dos últimos nombres que mencioné, en 1923. Más adelante, en 1934, probarían una de sus primeras llantas con una de las leyendas más grandes del ciclismo de esa época, llamado Antoinette Mann. Donde en esa carrera el francés se vestiría de amarillo. Ya para 1973, ellos dejaron una anécdota en una carrera llamada La Dociné Libre. Donde ellos le prestaron su coche a un director de equipo. Y fue donde nació la idea de poder asistir a los corredores en grandes carreras y darle ese apoyo a esa asistencia mecánica, abastecimiento o cualquier otro tipo de necesidad que tenga un corredor en carrera. En 1984, Mavic creó una empresa llamada Mavic Air Department, una empresa dedicada a la aviación. Mavic se dedicó a fabricar no solamente componentes, sino de un paso más adelante con la fabricación de aviones. Pero desaparecería en 1986 por completo después de un accidente en 1985, cuando una persona murió. Y bueno, desde ese entonces solamente fue usado en 1989 para dar cierta cobertura al Tour de Francia. En 1989, Mavic patrocinaría a una leyenda que hizo historia en ese año, llamado Greg Lemon, el primer norteamericano en ganarse un Tour de Francia. Con una carrera súper épica, despojando a un Bernal Inor, que ya se había ganado cinco Tour de Francia. En 1999, Mavic daría un paso importante en la tecnología cuando fabricaría los componentes electrónicos para las bicicletas. Claro, lo que en esa época se usaban, eran electrónicos, pero usaban cables. No son inalámbricos como la que hoy existe, pero fue un paso muy importante la que dio Mavic. Hoy en día sabemos que Mavic está pasando por un proceso muy complicado de donde se ha declarado en bancarrota o en quiebra. Pero un detalle muy importante es que muchas personas se preguntan si es el fin de Mavic y realmente no. Los tribunales franceses, ya que Mavic ha pasado por diferentes manos, por diferentes compañías. La última compañía que se estaba haciendo cargo de Mavic se llamaba R-Sport, que iba a vender a Mavic a una empresa norteamericana. Pero al final no fue así y ese tema de legal, no sabría decirle con exactitud cómo funciona. Pero sí sé que Mavic está siendo administrado por los tribunales franceses y tiene un lapso de seis meses para poder reivindicarse o poder que una empresa lo adquiera y que ellos puedan seguir trabajando por muchos más años. Pero actualmente Mavic y sus 253, 58 empleados siguen trabajando, la plataforma sigue funcionando, sus tiendas siguen abiertas, sus tiendas online siguen vendiendo. De hecho, durante la pandemia, durante toda la pandemia, la venta de componentes de bicicleta se ha triplicado de una manera impresionante. Casi un 45% de venta al nivel mundial, no solamente en Mavic, sino en muchísimas marcas y esperemos que esta situación sea de gran beneficio para la marca. Por último, quiero dar dos detalles muy importantes de Mavic y es que Mavic se dedica no solamente a eso, sino el detalle número uno de Mavic es que Mavic siempre ha evolucionado y preocupa a muchísimas personas ya que tiene 131 años de ver. Mavic ha nacido y la segunda, el segundo detalle es que Mavic hace uno de los marketing más poderosos del ciclismo que puede existir, que es el poder ayudar o asistir a corredores legendarios desde hace mucho tiempo. Y la tercera es que Mavic ha creado una credibilidad, ha creado una integridad, una resiliencia dentro de su compañía y eso le ha permitido que muchos ciclistas y muchas personas quieran a Mavic. Incluso los fanáticos se sentirían, creo que muy mal al no ver a Mavic dentro de la ronda francesa. Y quise resumir esto, si quieren este video un poquito más profundo, les recomiendo que me sigan en mi podcast, voy a dejar el link en la parte de abajo. Entren a Spotify y escuchen los 15 minutos que tengo ahí de información, ampliando un poquito más lo que estoy diciendo. Y bueno, suscríbanse, comenten. ¡Gracias! ¡Gracias!